Estoy perdiendo la memoria por tu culpa Se me ha olvidado que dejaste de quererme Tú me dejaste, si no más a la deriva Si no regresas creo que voy a enloquecerme Que no recuerdas que dijiste que me amabas Que me adorabas con locura y con certeza Ahora resulta que estabas equivocada Y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza Se me ha olvidado que quedamos como amigos Cuando te encuentro me voy corriendo a abrazarte Pero al llegar tú vuelves a repetirlo Lo siento mucho pero ya no puedo amarte Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza Que no recuerdas que me amabas con locura y con certeza